Aunque. De aunque. 1. Kong. Kong. Que expresa las relaciones propias de esta clase de conjunciones. Aunque estoy malo, no faltaré a la cita. Haz el bien que pudieres, aunque nadie te lo agradezca. Aunque severo, es justo. 2. Kong. Avers. Que expresa las relaciones propias de esta clase de conjunciones. Tengo ya tres mil libros, aunque querría tener más. Creo que ha llegado, aunque no lo sé con certeza. Aunque más. 1. Lock. Conjunt. Por mucho que. Pero aunque más tendimos la vista, ni poblado, ni persona, ni senda, ni camino descubrimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!